El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho su esperada aparición en la cárcel del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, donde se ha entregado ante las autoridades por el caso que le investiga por su supuesta implicación en una red criminal que buscaba revertir los resultados de las elecciones de 2020. Tras este acontecimiento, el exmandatario ha vuelto a la red Social X, anteriormente conocida como Twitter, para publicar la fotografía policial que le han tomado en la cárcel. Trump, que había tuiteado por última vez el 8 de enero de 2021, dos días después del asalto al Capitolio, ha acompañado la publicación de su imagen con un mensaje en el que reitera que este caso se trata de interferencia electoral. Además, incluye un enlace a su página web, donde ha incluido una imagen a su campaña de recaudación de fondos, indicando que la cárcel notablemente violenta del condado de Fulton ha sido arrestado a pesar de no haber cometido ningún crimen. Las autoridades penitenciarias han fichado al que fuera presidente, tomándole las huellas dactilares y fotografías policiales, quedando después en libertad bajo fianza tras pagar 200.000 dólares.